Es una hotelería, es una cadena hotelera colombiana, no es antioqueña, pero es una cadena hotelera colombiana donde trabajé por 11 años, un poco más. ¿Y cómo se ha sentido con estas nuevas responsabilidades al frente de un hotel que despega y precisamente en el sitio de más visibilidad en la vía al poblado, a Las Palmas? La verdad es que es un reto muy importante y le agradezco a grupos fieles que me hayan dado la oportunidad de empezar este proyecto, de poderlo sacar adelante. Tengo una gran responsabilidad, viendo a Dijiste, no solo con el grupo, sino con Medellín y con Antioquia, de sacar todo este proyecto adelante. Lorena, pero adicionalmente ya ha habido días en que el hotel ha estado pulmando. Así es, hemos tenido días de culo-ocupación. En esta primera etapa llevamos apenas tres meses de apertura, eso augura un muy buen desempeño de este producto. ¿Cuántas habitaciones? 82 habitaciones. ¿Cuántos parqueaderos? Tenemos 17 parqueaderos propios de hotel y como usted escuchó ahorita en la rueda de prensa, tenemos el conjunto residencial, que es una cantidad importante de parqueaderos que nos va a poder sufrir en el momento que así lo necesitemos. ¿Y la zona húmeda? Tenemos piscina, tenemos gimnasio, es un lugar, yo creo que es el lugar de mayor atractivo de este hotel, porque es una vista maravillosa. Gracias.